Victoria por 0-1 de la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Real Sociedad B. Primera victoria como visitante para los de Pepe Mel. Va a empezar el partido fuerte. La Real B con este disparo. Alcain controlaba con el pecho. Y Raúl Fernández que tocaba lo justo para sacar la portería de su meta. Kirian decisivo en el partido. Combinaba con Gese. Cardona ponía el pase atrás. Y el delantero con el 10 a la espalda controlaba y sacaba ese latigazo. Era el minuto 35. Se había retirado y lesionado en el 14 en Fulu por un problema en la rodilla. Sumando una nueva baja al equipo de Pepe Mel. Pero sabía ser duro de cabeza. Reponerse a ese golpe el equipo canario. Imponerse en el marcador esta jugada. Según arrancaba la segunda parte. Méndez saltaba el terreno de juego por Gese. Y creaba esta buena ocasión tirando de potencia. Y también de calidad en este buen recorte sobre Arambarri. Pero a Yesa muy atinado consigue evitar el segundo de las palmas. En la segunda parte con la entrada de Yaguara. Cambiaría la dinámica del partido. Y Carricaburo iba a tener esta. Con el pase atrás, con el centro. No llega a tomar la decisión. No lo tiene del todo claro. Y esa jugada que se perdía. Ya en los instantes finales. Este balón se iba a estriar en la madera. Y iba a dejar con la miel en los labios a los futbolistas del Sanse. En la hora de intentar llevarse aunque fuera un punto. Al final la victoria para Unión Deportiva Las Palmas. 0-1 frente a la Real Sociedad B.